Hola que tal amigos mi nombre es Eduardo Ortega y en este video les traigo el unboxing del parlante número 8 de la marca K10 Se trata nada mas y nada menos que del F900, un parlante ideal para nuestros medios Si te gusta la idea no te me despegues de la pantalla y volvemos después de la intro Y mis queridos amigos si ustedes adquieren este producto de esta manera es como les va a llegar a sus hogares Vamos a ver a conocer nuestro parlante Vamos a ver esto para aquí Vamos a abrir Lo primero que nos vamos a encontrar es con las especificaciones de nuestro parlante Aquí vamos a encontrar información detallada de nuestro producto Te voy a dejar una imagen acá en la descripción del video para que la puedas descargar y verla un poco más detallada Así que vamos a echarla por aquí Y como ustedes pueden ver el parlante viene bien protegido Esto va a dar la seguridad y la garantía de que su producto va a llegar en perfectas condiciones Así que vamos a sacar esto por acá Está un poquito pesadito Vamos a ver aquí ya lo agarramos Pesa siempre, pesa bastantico Vamos a quitar esto aquí Y como ustedes pueden ver la caja pues viene con protección para el imán Y aquí tenemos nuestro parlante de la marca K10 Ustedes pueden ver aquí tenemos nuestro imán No se preocupen ahorita les voy a acercar un poquito más la cámara Para que ustedes chequen más al detalle este parlante que es el 8F900 Y mis queridos amigos como ustedes pueden ver aquí tenemos nuestro parlante En este parlante van a contar con imán ferrita como ustedes pueden verlo aquí Vamos a contar con borneras que son con soldadura Tenemos nuestro cono de cartón es bastante resistente Vamos a contar con una bobina de 3 pulgadas Vamos a contar con una sensibilidad de 96 dB Y una potencia de 400 watts RMS Y mis queridos amigos como ustedes pudieron observar Estamos ante un excelente parlante Y se nos convierte en una muy buena opción En el caso de que no contemos con un presupuesto muy alto Y queramos iniciarnos en el mundo del sonido Si bien es un parlante muy bueno Que nos ofrece un poco más de lo que pagamos por él En el caso de que estés interesado en adquirirlo En la descripción del video te voy a dejar los números de contacto Para que te comuniques vía whatsapp directamente con la tienda Kumako En el caso de que estés en la ciudad de Barranquilla no te preocupes Porque Kumako ya cuenta con un punto de venta en tu ciudad Así que de igual manera aquí te voy a dejar los números de contacto Para que de igual forma te comuniques vía whatsapp No siento más mis queridos amigos Si te gustó este video no olvides regalarme un like Suscribirte a nuestro canal Haz bien la campanita para que te lleguen nuestras futuras notificaciones Comparte este video en tus redes sociales Compártelo con un amigo De esta manera nos estarás ayudando a generar más contenido como este En el caso de que quieras adquirirlo Estés en otro lugar de nuestro planeta Comunícate de igual manera aquí en los números de contacto Que te voy a dejar en la descripción del video Vía whatsapp Y podrás acordar digamos una entrega O concretar un evento o algo así por el estilo No siendo más me despido de usted Les envío un fuerte abrazo Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!